Si logras aumentar tu nivel de trading, inevitablemente vas a lograr mejorar tu estilo de vida y tu economía. Pero si no tenés una estrategia definida, si no tenés exactamente las condiciones, las bases de lo que tenés que hacer, obviamente que eso va a afectar negativamente a todo tu trading y a toda tu trayectoria y estadística de rendimientos. Esto es lo que me pasaba a mí justamente cuando no tenía absolutamente ningún tipo de condición de entrada ni de salida y simplemente depositaba dinero en mi cuenta de Binance o en mi cuenta de BitGet y simplemente deliraba el dinero como si no hubiese un mañana. Esto es algo que cambió justamente después de haber entendido que hay cuatro pilares fundamentales y son los que te voy a enseñar en la guía de hoy. Estos cuatro pilares fundamentales son la mentalidad, el gráfico, la estrategia y la gestión de riesgo. Estos cuatro pilares fundamentales combinados son aquellos que te van a permitir hacer de una estrategia de trading un estilo de vida que justamente traducido en tu economía es básicamente mucha ventaja por sobre el resto de personas. Esto es básicamente porque la combinación de estos cuatro pilares son los que combinan la mente y justamente la robotización de una estrategia que permite una rentabilidad en el largo plazo. Así que quédate hasta el final de la guía porque además de enseñarte estos cuatro pilares, te voy a enseñar mi estrategia personal y cómo aplicar todo esto para que no tengas que depender de ninguna otra guía en el futuro. Esta es la guía definitiva, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar entonces con el primer pilar fundamental y es el de la mentalidad. En base a este pilar nosotros vamos a fundar el resto de los tres pilares fundamentales, pero empezando con el de la mentalidad es el que nos va a permitir justamente establecer una especie de sensación interna de seguridad, que es lo más importante. El trader tiene que ser seguro a la hora de ejecutar sus operaciones de trading, ya que como no es un robot, ya van a venir videos acerca de eso, pero como no somos un robot, justamente tenemos que saber interpretar cada sensación interna que tenemos para poder hacer que todas nuestras ejecuciones sean lo más robóticas posible para respetar la esperanza matemática de todas las estrategias de trading que vayamos a plantear. Así que yendo directamente hacia la mentalidad, vamos a realizarnos un par de preguntas para ver si es que estamos en las condiciones correctas. correctas, justamente y vamos a empezar a desbaratar un par de mitos. Para empezar tenemos que preguntarnos, ¿tengo que ser un genio? Bueno, desde ya les digo que no. ¿Y esto por qué es? Porque justamente nosotros tenemos una esperanza matemática que respalda toda nuestra estrategia, tenemos un montón de condiciones que respaldan nuestra estrategia, tenemos ciertas normas, tenemos ciertas reglas, que son las que nosotros vamos a estar ejecutando día tras día, hora tras hora, a la hora de ejecutar todas nuestras operaciones. ¿Necesito parámetros definidos? Bueno, por supuesto que sí. Necesito parámetros definidos, ¿por qué? Porque sin estos parámetros vamos a dejar que nuestras emociones nos guíen a nuestras acciones, cosa que no queremos, por lo tanto necesitamos parámetros definidos para poder entender que nuestra estrategia de trading tiene que ser lo más robotizada posible para, de vuelta, darle la esperanza matemática que merece y darle la tasa de acierto real que no esté influenciada justamente por las emociones. Básicamente tenemos que deshumanizar nuestra estrategia. Siguiente pregunta, ¿tengo que ser perfecto? Bueno, por supuesto que no tengo que ser perfecto. ¿Y por qué es esto? Porque justamente la esperanza matemática tiene una parte que hace que a nivel estadístico nuestra estrategia sea en parte negativa. O sea que si nosotros tenemos una operativa negativa, no tiene por qué decirnos que nuestra estrategia no es rentable. Ahí es en donde la mayoría de personas caen en una especie como de trampa mental pensando que si tengo tres o cuatro operaciones negativas seguidas, básicamente esto genera que nuestra estrategia de trading no sea rentable. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros tenemos una esperanza matemática y tenemos una tasa de acierto que tiene cierto porcentaje, justamente por qué deberíamos entonces asustarnos con lo que sería cuatro o cinco pérdidas, tres pérdidas, diez pérdidas, ¿ok? Hay un momento en donde claramente nuestra tasa de riesgo va a ir aumentándose a medida que vayamos perdiendo, pero sabemos que tenemos una tasa de acierto y tenemos lo que sería una esperanza matemática que nos respalda. Así que desde ya no tenemos que ser perfectos porque justamente nuestra estrategia y nuestra gestión de riesgo y nuestra inteligencia emocional en sí misma habla por sí solo. Justamente robotizando la estrategia sacamos todas las emociones y no tenemos la necesidad de ser perfectos, se lo dejamos a la estrategia y a las matemáticas justamente. Por algo construimos la estrategia para seguir ciertos pasos, ¿ok? Ahora, como siguiente pregunta y última para el caso de la mentalidad, para el pilar de la mentalidad, ¿esto es suerte? Bueno, claramente no es suerte. ¿Por qué no es suerte? Porque nosotros, de vuelta, nos guiamos bajo parámetros, nos guiamos bajo ciertas condiciones que hacen que el mercado se ponga en nuestro favor o se ponga en nuestra contra, independientemente de las distintas situaciones del mercado. La suerte no define absolutamente nada. Lo único que define nuestra rentabilidad es la cantidad de tiempo, la cantidad de disciplina que pongamos en construir una buena estrategia y también en la capacidad que nosotros tenemos de confiar en nuestra propia estrategia y en nuestro propio criterio a la hora de crear nuestras estrategias. Finalizando con el pilar de la mentalidad, vamos a ir hacia la pregunta clave. ¿Se la pueden imaginar un poquitito? Bueno, vamos a agarrar y vamos a desbloquear esta pregunta clave. ¿Cuál es entonces la mentalidad correcta? Te vas a estar preguntando si todas estas preguntas ya fueron contestadas. Bueno, la mentalidad correcta claramente te la sabes de memoria, me imagino después de haber respondido todas estas preguntas. Es bastante sencillo. Lo único que tenemos que lograr es construir una serie de reglas a la hora de crear y probar nuestras estrategias de trading para que en el momento donde ya tengamos puesta a prueba nuestra tasa de acierto, nuestra tasa de riesgo y hayamos asegurado una rentabilidad a lo largo del tiempo en una determinada cantidad de trades que hagamos, ahí es en donde nosotros podemos confiar en esta estrategia y basar todo nuestro criterio en la estrategia de trading. Esto es lo más importante y funciona para cualquier mercado a pesar de que en este caso lo estemos enfocando únicamente en el mercado de las criptomonedas. Pilar fundamental número 2, el gráfico. Bueno, básicamente nosotros empezamos leyendo el gráfico. ¿Para qué leemos el gráfico? Justamente para interpretar los distintos movimientos que hay en el mercado justamente. Fíjense que nosotros al momento de leer el gráfico tenemos lo que serían las velas japonesas, las velas de tipo Heikinashi, punto y figura y muchas otras formas de leer el mercado. Yo particularmente me voy a estar centrando en las velas japonesas y ya cuando pasemos a la parte de la gráfica ya van a entender exactamente por qué y por qué desde mi perspectiva es uno de los gráficos más fáciles de interpretar que simplemente con un par de palabras se los voy a describir. Así que esperen a cuando pasemos a la parte de la estrategia que se los voy a estar explicando completamente. Aunque les quiero comentar que a la hora de leer el gráfico y a la hora de interpretar estrategias de trading van a ver que en internet está lleno de estrategias que son para velas japonesas, para velas de estilo Heikinashi o incluso indicadores que se enfocan en este tipo de velas particularmente o justamente estrategias que usan punto y figura y muchas otras cosas más. Como ya les dije y les vuelvo a repetir nosotros nos vamos a enfocar en las velas japonesas. Muy bien, ahora subtema de el pilar fundamental número 2, el gráfico. A la hora de definir la estrategia ya después de interpretar el gráfico a la hora de definir la estrategia nosotros lo que vamos a hacer es básicamente definir una temporalidad. ¿Por qué tenemos que definir una temporalidad? Porque a la hora de nosotros establecer estrategias de trading debemos saber en qué tipo de gráfica nos vamos a estar enfocando. Cuando lleguemos a la parte de la estrategia más adelante en el video, más adelante en esta guía se van a dar cuenta que yo utilizo distintas temporalidades para llegar a una conclusión que es en nuestro último marco de tiempo en nuestra última temporalidad donde nosotros vamos a ejecutar nuestra estrategia de trading. Entonces utilizamos marcos de tiempo más grandes en el caso de esta guía para poder establecer un panorama general entender perfectamente qué es lo que pasa en el mercado qué es lo que vamos a estar intentando ver para después ir de a poquito hilando cada vez más fino y llegar al punto en donde ya podemos ejecutar nuestra estrategia. Esto es importantísimo. Finalmente vamos a entrar a la parte del reconocimiento de patrones porque nosotros tenemos que reconocer las cosas que se van repitiendo las reglas y los factores del movimiento del mercado que se va repitiendo para nosotros empezar a entrar en el punto de repetición en el punto de práctica para poder entender cuál es el verdadero rendimiento de nuestra estrategia y finalmente la constancia que la constancia es la que va a definir nuestra trayectoria es lo que va a definir nuestro éxito en el mercado en base a todos los factores y todos los pilares que yo les acabo de comentar. Pilar fundamental número 3 que es la estrategia. Esta es la parte más interesante la que a mí particularmente me gusta que es en donde justamente ya estamos haciendo algo que es ejecutando las distintas operaciones de mercado pero nosotros tenemos que entender un par de cositas acá antes de empezar a indagar en el tema del manejo de riesgo que es el pilar número 4. Muy bien, lo primero es una combinación la estrategia en general es una combinación entre la mentalidad, la gestión de riesgo y la lectura de gráfico. O sea que este pilar es justamente uno de los más complicados de explicar y son los que peor se explican en internet y yo se los voy a decir muy resumido como para que lo entiendan absolutamente todos en cualquier estadio de trader que ustedes estén. Primero, tenemos que saber que la mentalidad es la que va a guiar nuestra ejecución en el mercado. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos bien establecido todas nuestras prioridades y ya tenemos bien en la mente qué es lo que somos nosotros como traders qué es lo que nos gusta ver en la gráfica en general saltamos a la parte de la lectura del gráfico. Entonces nosotros ya sabemos cómo nos gusta leer el gráfico ya tenemos una mentalidad bien definida por lo tanto ya sabemos cómo es que vamos a aproximarnos todos los días hacia la gráfica para hacer nuestra ejecución de las operaciones y para finalizar lo que se ve ahí en el medio que es la gestión de riesgo que es justamente una estrategia probada a nivel matemático que nos asegure una rentabilidad. Entonces la combinación de estas tres cosas es lo que a nosotros nos provoca la estrategia. Está mal dicho cuando nosotros empezamos a ver en internet que plantean la estrategia de trading como únicamente la combinación de indicadores que nos va a dar una entrada y una salida. Es por eso que la mayoría de traders fracasan porque descuidan la psicología lo que sería lo mismo en este caso que la mentalidad y descuidan también lo que es la lectura de gráfico que únicamente se enfocan en indicadores y no van mucho más allá en su lectura. Ahora bien, antes del punto número 4 el pilar número 4 vamos a hacer un pequeño checkpoint aquí como para poder repasar absolutamente todo y también les voy a dar un bonus que son los distintos tipos de estrategias de trading en criptomonedas. Antes de indagar muchísimo más en los distintos tipos de estrategias que ya lo pueden estar leyendo aquí les voy a hacer una sencilla pregunta ¿Qué tipo de mentalidad tienen ustedes? Quiero que me lo dejen ahí abajo en los comentarios y si no se las voy a contestar desde mi experiencia personal. Yo tengo una mentalidad mucho más de day trader y de scalper. ¿Esto a qué se refiere? Justamente soy un poco más ansioso tengo muchas ganas de operar constantemente no me gusta tanto el tema de investor a pesar de que tengo lo que sería una perspectiva a largo plazo o sea tengo posiciones a largo plazo pero en el día a día me gusta trabajar justamente con mi dinero por lo tanto soy más day trader y soy más scalper como van a ver un poquitito más adelante en la guía Segunda pregunta ¿Cómo leen ustedes el gráfico? Yo particularmente lo leo con velas japonesas esto ya se complementa con la lectura de gráfico y la mentalidad para poder entender un poquitito más para qué lado voy yendo y la tercera pregunta ¿Cuál es el tipo de gestión de riesgo que yo estoy buscando? Que ahora lo vamos a contestar cuando pasemos al pilar número 4 pero ahora sí vamos a lo que sería el bonus que serían los distintos tipos de estrategias de trading en criptomonedas como verán ya utilicé el término investor en el discurso anterior cuando les estaba comentando de qué tipo de inversor son ustedes bueno el investor o inversor de posición es justamente el que utiliza la gráfica semanal y mensual para poder aproximarse a todas sus operativas esto es importantísimo porque aquel investor o inversor de posición es la persona, es el trader que le gusta invertir a largo plazo no le gusta hacer operativas en el corto plazo le gusta ganarse su dinero de forma mensual o anual con la carrera que tenga o con el trabajo que tenga día a día y realizar sus inversiones en el mercado y esperar a que crezcan en el futuro ese es el primer tipo de inversor y es el que es más largo plazista digamos entre comillas siguiente tipo de trader este es el swing trader el swing trader básicamente opera en formato de tendencias opera en 4 horas o diario en adelante o sea utiliza marcos de tiempo altos pero no tan altos como el investor o el inversor de posición siguiente trader sería el day trader el intradía menos de una hora es la gráfica como acá su servidor justamente a mí me gusta mucho el day trading y me gusta también el scalping que es la última categoría que es justamente entradas y salidas rápidas en 5 minutos o menos en este vídeo yo les voy a enseñar entradas de scalping que yo considero que es mucho más interesante para todos aquellos traders novatos y que les va a dar una perspectiva un poquitito más cruda y más viva de lo que es el trading en sí para que después se puedan acoplar al resto del trading esto es porque justamente yo considero que el inversor por ejemplo a largo plazo es aquel que no entiende tanto de lo que sería inversión en corto plazo por lo tanto prefiere lo que sería invertir en una posición muchísimo más largo plazista también el swing trader porque hace operativas un poquitito más cortas que pueden llegar a durar hasta semanas ahora cuando ya entramos en la perspectiva del day trader y del scalper es aquel que se obliga lógicamente a estudiar todo el mercado desde una perspectiva muchísimo más macroeconómica tiene mucha más idea de lo que es análisis técnico y es un inversor muchísimo más completo ahora esto no quiere decir que swing trader es mejor que day trader o que el day trader es mejor que el scalper son todas operativas diferentes pero cada uno se acopla a la que justamente considere más apropiada para su propia personalidad ahora esto es importantísimo yo vengo a enseñarles lo que es el scalping porque desde mi perspectiva es la que te enseña muchísimo como ya le dije de forma mucho más rudimentaria más cruda aprender todas estas cosas para que después estés mucho más preparado para el resto de tipos de trading porque justamente operas menos por lo tanto es mucho menos estrés así que vamos a ir ahora sí hacia lo que es la gestión de riesgo que es el pilar fundamental número 4 llegamos al pilar fundamental número 4 que es justamente la gestión de riesgo desde mi perspectiva es el pilar fundamental más fundamental valga la redundancia porque justamente es aquel que termina de definir cuál es la tasa de acierto y cuál es la esperanza matemática que nosotros vamos a tener en el mercado con la utilización de nuestra estrategia de trading lo que nosotros tenemos que intentar de comprender son estas tres cuestiones que tenemos aquí a la derecha la primera es la unidad de riesgo asumido las unidades de riesgo asumido son básicamente esta porción lo que tenemos aquí abajo lo que sería la porción desde el punto de entrada hacia el stop loss y por qué importan las unidades de riesgo asumido porque justamente son las que se vienen a comparar con las unidades de ganancia percibida final ok o sea nosotros tenemos que entender que una vez que nosotros entramos en la operativa nosotros tenemos que darle la seguridad a la esperanza matemática de que va a poder explayarse de forma completa de que va a poder expresarse de una forma completa al 100% ¿y por qué es esto? esto es así porque una vez que nosotros entendemos que tenemos que dejar desarrollar la operativa sabemos que en algún momento puede salir en pérdida o puede salir en ganancia por eso es que nosotros intentamos establecer siempre un ratio positivo ¿se entiende? intentamos establecer un ratio positivo para que a la hora de nosotros entablar conversación justamente con el ratio negativo tengamos una diferencia que siempre vaya para el lado positivo ¿ok? a lo que voy es que si nosotros salimos en stop loss nosotros tenemos que intentar que por lo menos debemos tener una relación ratio riesgo beneficio del 2 a 1 o del 3 a 1 para poder hacer que si la siguiente operativa o si las siguientes dos o tres operativas son perdedoras nosotros al final en la diferencia siempre tengamos un ratio riesgo beneficio positivo es por eso que esto nosotros lo debemos contabilizar en ratios ganados o ratios perdidos y no en porcentaje y no tampoco en dinero justamente en moneda que al final es lo que nosotros vamos a terminar utilizando para el día a día pero si nosotros queremos justamente tener un ratio riesgo beneficio positivo lo que tenemos que hacer es entender que la esperanza matemática tiene que ser superior a simplemente entablar una operación de compra y ver qué es lo que pasa es eso lo que estamos buscando buscamos que justamente en la diferencia en el largo plazo tengamos un ratio riesgo beneficio positivo con una esperanza matemática probada y positiva antes de comenzar a explicar mi estrategia de trading y justamente todo lo que te acabo de explicar hasta ahora sobre la guía combinado para que seas por fin un trader rentable como principiante te sugiero que te registres en bitget.com porque justamente me ha rendido excelente para mi trading en el día a día y realmente es un exchange que tiene todas las herramientas necesarias para operar tanto en mi computadora como en mi smartphone en mi celular de forma segura y fluida que dato no menor es que bitget tiene un fondo de protección que a día de hoy consta de 6500 bitcoins que equivale justamente a 370 millones de dólares al momento de hacer este video pueden ir a revisar todos estos datos de reservas en el link de la descripción del video para que se queden más tranquilos igualmente pero se los quería comentar porque mucha gente se enfoca en la seguridad del exchange y justamente es completamente válido porque nos ha pasado casos como ftx o empty.gox que básicamente son exchange que han quebrado y han drenado absolutamente todo el capital de los clientes que estaban operando dentro de esa plataforma así que te sugiero que revises bitget.com y con mi link en la descripción vas a obtener un 10% de descuento en comisiones para tu trading de futuros y encima vas a estar recibiendo un bono de 6200 dólares como dice ahora mismo en la pantalla cumpliendo un par de tareas sencillas una vez que te registres así que te lo sugiero la verdad que te va a gustar un montón bueno una vez que se hayan registrado con el link que tienen ahí en la descripción del 10% de descuento con 6200 dólares de bonus les voy a enseñar cómo fondear la cuenta de Bitget y va a haber una versión que va a estar más tirando para Latinoamérica y otra versión que va a estar más tirando para la Unión Europea y por qué es esto porque justamente hay una cuestión de conveniencia cada uno va a tener que agarrar lo que le conviene y en este caso vamos a empezar con algo que quizás le conviene más a personas que estén fuera de Latinoamérica que quizás estén en España por ejemplo para todos mis seguidores desde España para todos los que le dieron me gusta desde España para todos los que están mirando un fuerte abrazo en fin vamos a dirigirnos aquí hacia tarjeta de crédito barra débito que se van a ir acá a comprar cripto se van a ir a la primera opción una vez que ya estamos en la primera opción fíjense que aquí ya de predeterminado nos coloca euros y aquí es en donde nosotros vamos a colocar que pagamos por ejemplo en este caso el mínimo que va a ser 14 euros y nos va a estar dando 14.38 USDT le vamos a dar en comprar USDT y fíjense que aquí les coloca añadir una tarjeta nueva o pagar también con Google Play que esto es algo bastante interesante en este caso yo ya no me voy a mover más de aquí porque es muy sencillo el siguiente paso sería colocar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y ya estarían directamente comprando los USDT y se los estaría depositando ustedes básicamente le estarían dando moneda fiat a BitGet y ellos les estarían devolviendo lo que sería USDT de la forma más justa posible así que nada más como siguiente método nos vamos a ir desde aquí desde la misma pestaña de comprar cripto nos vamos a ir hacia comercio P2P el comercio P2P es lo más atractivo para todos aquellos que estén en Latinoamérica incluyéndome que yo estoy en la República Argentina yo me muevo constantemente con el mercado P2P para mí es muchísimo más fácil y es muy seguro justamente porque funciona prácticamente igual que en Binance o que en cualquier otro exchange por ejemplo fíjense yo me voy hacia el apartado de compra y vende USDT con P2P y lo primero que tengo que hacer antes de irme a hacer el tema de las compras o ventas de USDT en este caso como nosotros queremos fondear vamos a tener que comprar pero antes de hacer eso nos vamos a ir hacia el apartado que es estos tres puntitos desde aquí arriba y vamos a colocar en métodos de pago fíjense que yo cuando hago clic en métodos de pago aquí abajo me sale mi método de pago que en este caso sería mercado pago ok aquí es en donde yo ya establezco la forma en la que voy a estar abonándole hacia la otra parte y justamente me van a estar depositando con lo que sería USDT recuerden que por lo general las personas que están comprando o vendiendo P2P prefieren que se les pague o que justamente le envíen o ustedes enviar con el mismo método de pago así que asegúrense para no tener ningún tipo de inconveniente que la gente a la que le estén comprando o vendiendo en este caso comprando de vuelta sean justamente con el mismo método de pago que ustedes en este caso mercado pago que es una pasarela de pago muy famosa aquí en Latinoamérica que si no me equivoco está en Brasil Venezuela Argentina también y algún que otro país más así que vamos a ir hacia atrás nuevamente una vez que ya establecemos nuestra pasarela de pago vamos a elegir algún comerciante de por aquí y le vamos a colocar en comprar aquí por ejemplo yo ya no voy a pasar de este estadio porque ya me estaría comprometiendo con la otra parte pero ustedes básicamente lo que tienen que poner es pagar aquí por ejemplo colocan el saldo ustedes por ejemplo quieren comprar qué sé yo 100 mil pesos que en este caso no vamos a poder superar ese límite porque fíjense que tiene desde 11.900 hasta hacia 29.750 en este caso nosotros vamos a colocar 29.750 simplemente como para el ejemplo y fíjense que vamos a recibir 25 USDT y le vamos a poner en pagar con mercado pago que es uno de los métodos de pago que coincide con nuestro método de pago y también que coincide con este muchacho que se llama BBTunes fíjense que en este caso él tiene la identidad verificada está vinculado con el correo electrónico y está vinculado con el número de teléfono o sea que ya tenemos su documento de identidad y tenemos todo lo que nos asegura de que va a ser seguro este intercambio nosotros le vamos a transferir los pesos en este caso serían los pesos o los bolívares o la moneda que sea en Latinoamérica o desde cualquier parte del mundo que acepten BitGet también lo pueden utilizar no hay ningún problema una vez que se lo depositamos BitGet justamente congela en ese proceso sus USDT cosa de que se vuelve completamente imposible de que te estafen entonces una vez que ya lo transfiere el de buena fe simplemente tiene que revisar de que se lo transferiste y él ya te va a estar liberando los USDT una vez que ya se dé cuenta en caso de que probablemente intente estafarte ya desde ya les digo que BitGet y los otros exchanges que se manejan de esta forma y que tienen el apartado de P2P van a tener una forma de protegerte que es justamente congelándole los USDT y una vez que vos ya entregues los comprobantes de pago a soporte en caso de algún tipo de problema ellos simplemente y rápidamente te van a estar entregando los 25 USDT que en este caso le estarían congelando a este muchacho en caso de que no me quiera liberar el dinero así que no se tienen que preocupar de absolutamente nada este método es completamente seguro al igual que el de la tarjeta de débito o crédito ok muy sencillo vamos a ir entonces hacia el siguiente método de comprar que es justamente la compra rápida fíjense que si yo coloco aquí en compra rápida yo lo que voy a estar haciendo es básicamente colocando por ejemplo en este caso en pesos de vuelta voy a estar colocándole 2000 por ejemplo y dice que voy a estar recibiendo 1.6 USDT voy a colocar en comprar USDT y fíjense que lo puedo hacer desde transferencia bancaria o también desde el banco Brubank o lo puedo hacer desde Wallah Lemon Mercado Pago y todos los métodos de pago que yo tengo aquí disponibles desde la República Argentina creo que este y el del mercado P2P es uno de los mejores porque justamente esto no lo ofrecen todos los exchanges BitGet es uno de los mejores por eso les traigo la mejor opción en este caso fíjense nosotros le vamos a pagar a una cuenta de banco justamente de BitGet y ellos nos van a transferir exactamente lo mismo hacia nuestra cuenta de BitGet ok hacia nuestra cuenta hacia donde va a impactar el saldo así que esto me parece una de las mejores opciones y también tenemos una última que es justamente la que es la transferencia bancaria que es directamente con la transferencia bancaria en otro sector fíjense que es bastante parecido a lo que es la compra rápida pero en caso de transferencia bancaria solamente se especializa esta página lo que sería después de que le damos a comprar cripto en esta última opción se especializa únicamente en lo que sería transferencia bancaria por una pasarela externa en caso de que por ejemplo no te funcione la compra rápida desde la plataforma BitGet o sea la transferencia directamente a BitGet ok en caso de elegir la transferencia bancaria vamos a tener la pasarela de pago on ramp que va a estar procesando lo que sería nuestra transferencia ni bien lo tengan impactado ellos en su pasarela de pago mediante on ramp ya nos van a estar depositando los USDT así que este sería como un pequeño tutorial dentro del video para que entiendan perfectamente cómo es que se puede llegar a fondear una cuenta desde cero justamente porque como se corresponde con lo que es una guía de tutorial para principiantes así que espero que les haya gustado vamos ahora sí directamente hacia la estrategia ahora que estamos en la parte más interesante que es la estrategia vamos a poner en práctica los cuatro pilares fundamentales que les estuve explicando a lo largo de toda esta guía ahora mismo lo que ustedes están viendo enfrente todos aquellos que son muy nuevos en este tema sabrán que tenemos que utilizar algún tipo de gráfica algún tipo de servicio de graficación como para poder empezar a interpretar los distintos movimientos del precio en este caso yo lo que estoy utilizando es tradingview.com que les voy a dejar el link en la descripción del video que por cierto también tienen la aplicación para sus smartphones para sus teléfonos móviles como para poder también interactuar con el mercado y con los distintos movimientos del precio desde sus teléfonos celulares misma acción pero ya pasando a la parte de trading a la ejecución de órdenes también lo pueden hacer desde la plataforma BitGet que lo pueden buscar en la Play Store o en la App Store dependiendo si utilizan iPhone o Android pueden obtener la aplicación directamente desde ese servicio muy bien ahora sí vamos a pasar hacia la parte del análisis yo les había dicho que vamos a hacer un análisis en profundidad vamos a hacer un análisis macro para pasar hasta lo micro y después la aplicación de la estrategia como para culminar con todo este tutorial con toda esta guía esta es la parte más interesante de la guía desde mi perspectiva y muchas gracias por seguir viendo esta guía justamente les agradecería si me regalan una suscripción y un fuerte me gusta para continuar enseñándoles todo lo que durante tantos años me costó aprender así que muchísimas gracias por estar ahora sí vamos a ir directamente hacia el negocio ¿qué es lo que tenemos que mirar primero? bueno antes que nada les tengo que introducir que yo tengo una perspectiva que se llama Smart Money Concept esa perspectiva yo la tomé de muchos autores a lo largo de todos estos años y la terminé de pulir en mi propia estrategia en lo que sería mi propia perspectiva ¿cómo yo hago mis análisis? ¿cómo yo empiezo a interactuar con el mercado para recién después empezar a entender en dónde tengo que entrar en una operativa? primero me voy hacia la gráfica semanal arrancamos primero con la gráfica semanal tenemos que entender que el precio en el mercado en cualquier activo financiero en este caso lo estamos analizando en Bitcoin se mueve de arriba hacia abajo y de forma lateral ¿ok? tenemos tendencias alcistas tenemos tendencias bajistas y tenemos justamente algo que no es una tendencia que es un movimiento lateral hacia la derecha el precio siempre se va a mover en función de tiempo y precio ¿ok? eso es muy importante se mueve en función de tiempo y precio ¿de acuerdo? aquí abajo tenemos las fechas se va moviendo hacia la derecha y también tenemos hacia arriba y hacia abajo que son los precios como ya les estuve comentando ¿cómo entonces yo termino de identificar si un movimiento va a ser hacia arriba o hacia abajo para saber y empezar a filtrar de a poquito cómo tengo que ver en realidad yo el mercado? muy sencillo yo lo que tengo que hacer es realizar trazos en las puntas máximas y en las puntas mínimas en secciones claves del precio ¿a qué me refiero yo con secciones claves del precio? tengo que identificar swings highs y swings lows los swings highs ahora van a estar viendo una foto en la pantalla son del estilo que están viendo justamente que tiene una característica fundamental que es que son swings aislados ¿ok? son swings aislados lo mismo pasa con los swings lows que ahora van a estar viendo una imagen muy representativa y se van a dar cuenta que no necesito ser perfecto lo único que necesito entender es en dónde están estos swings lows el mercado en términos de smart money concepts se mueve justamente en swing highs y swing lows una vez que el precio quiebra este swing high o este swing low dependiendo de en qué situación estemos en el mercado va a por lo general interactuar hacia el lado contrario esto esta ejecución hacia el lado contrario se llama absorción de liquidez ¿ok? ahora van a ver también otra imagen que va a estar describiendo lo que les acabo de decir la absorción de liquidez es básicamente cuando perforamos un swing high en este caso vamos a tomarlo en ese caso particular que sería el que tenemos aquí arriba lo que sería esta combinación de tres velas donde las dos velas del costado son las velas que son las puntas máximas por debajo de la punta máxima más alta que es la vela 2 o sea tenemos tres velas que justamente la vela 1 y la vela 3 es más baja justamente si la comparamos con la vela número 2 que esa es la que plantea este formato ¿no? de swing high una vez que se perfora ese swing high en un gráfico como por ejemplo el semanal que es en el que nosotros empezamos a analizar nos damos cuenta que ocurre el efecto contrario fíjense como en bitcoin a la altura del año 2021 el 12 de abril para ser exactos se plantea el máximo histórico que después viene a quebrarse el 18 de octubre y posteriormente el 8 de noviembre ok en la gráfica semanal aquí nosotros nos podemos dar cuenta que una vez que se quiebra hacia arriba nosotros lo que en realidad estamos viendo es una absorción de liquidez a la altura del 18 de octubre como ya les acabo de comentar y el 8 de noviembre lo que produce un giro de estructura el giro de estructura es básicamente un momento posterior a la absorción de liquidez que genera un desplazamiento hacia abajo en este caso porque hemos quebrado un swing high efecto contrario es lo que ocurre por ejemplo cuando se quiebra un swing low como aquí abajo fíjense esto que interesante voy a borrar porque ya calculo que entendieron lo que es un swing high y un swing low igualmente se puede hacer una guía completa únicamente con estos movimientos pero esto lo que les estoy explicando ahora es básicamente para filtrar movimientos y que ustedes confíen después en la dirección del mercado ustedes después de entender todo lo que les acabo de decir tienen que interpretar y tienen que asumir que los movimientos van a ser así a pesar de que al final en las operativas no se les dé y concreten pérdidas se entiende porque nosotros en lo que nos apoyamos como ya les había comentado anteriormente en esta guía es que se tienen que apoyar en la esperanza matemática en la tasa de acierto probada de cierta estrategia ok y con esta guía ustedes van a aprender que cuando ustedes agarren una estrategia de internet tienen que combinar los otros factores que son los cuatro pilares fundamentales de esta guía para poder aplicarlo en el mercado ok entonces fíjense que interesante porque en este caso yo me doy cuenta que se quiebra este swing low aquí en este caso se produce la absorción de liquidez en este momento y cuando se produce la absorción de liquidez fíjense que el precio va directamente hacia arriba ¿en qué casos podría esto no funcionar? en este caso por ejemplo fíjense que se fue hacia abajo de este swing low y hacia abajo de este swing low no se produce la absorción de liquidez y se desplaza hacia este momento ¿por qué es eso? porque claramente el mercado está manejado por instituciones y hay veces que no va a salir como nosotros queremos realmente eso es algo que nosotros tenemos que tomar o sea lo tenemos que contabilizar inevitablemente para poder entender que no siempre vamos a lograr la perfección por eso yo anteriormente en esta guía les dije también que no tienen por qué ser perfectos ¿ok? así que una vez que ya entendemos cómo se puede llegar a mover el mercado tanto arriba como hacia abajo podemos empezar a filtrar hacia la gráfica diaria la gráfica diaria es una mirada un poquitito más microscópica a pesar de que sigue siendo una temporalidad elevada y fíjense que en este caso nos damos cuenta que en el último tramo del precio de bitcoin nos estamos dando cuenta que de vuelta tenemos un máximo histórico que es el del jueves 11 de noviembre del año 2021 que plantea justamente un máximo en este caso fíjense si yo le hago un poquitito de suma a la punta nos damos cuenta que el high está en 68.996 interesante ¿no? ese es el máximo histórico que viene a quebrarse y plantea un nuevo máximo histórico que por lo menos desde lo que tomamos como datos de BitGet nos marca que el nuevo máximo fue planteado en 73.775 muy interesante ¿no? y fíjense cuál es el efecto se produce una enorme cantidad de tránsito en este máximo histórico generando justamente un proceso levemente descendente que termina desencadenando justamente este movimiento redondeado hacia abajo fíjense cómo de a poco fue tomando la liquidez en las partes de arriba justamente en el tránsito de luego de haber quebrado el máximo histórico e inevitablemente se empezó a ir hacia abajo fíjense cómo en un periodo tan grande de tiempo de una baja absoluta y después una recuperación de vuelta estamos en una entrada en una tendencia bajista a pesar de que la gente piense que todavía estamos en una tendencia alcista ¿se entiende esto? fíjense que interesante porque aquí vemos que se está bajando está bajando pero si nosotros hacemos zoom claramente en un gráfico de una hora como haría cualquier principiante que no sabe lo que está haciendo sin esta guía que justamente es la que tiene como idea principal sacar todas estas actitudes que hacen que los traders no sean exitosos básicamente van a hacer que miren lo que sería esta tendencia alcista y piensen que se va a ir a 100 mil dólares bitcoin cosa que no va a suceder porque si miramos el macro nos damos cuenta que en este caso tenemos una tendencia bajista que viene confirmada por una toma de liquidez posterior a lo que sería el quiebre de este swing high se va entendiendo más o menos por qué yo creo que el smart money concept es justamente una de una de las una de las corrientes en el trading que justamente lidera en el mercado y es la más por la que la gente más opta justamente por esta capacidad o sea por esta capacidad de predicción por esta precisión que tiene justamente así que en fin ahora sí podemos empezar a filtrar un poquitito más hacia abajo en el caso de la gráfica diaria justamente fíjense voy a borrar y fíjense qué es lo que ya tenemos ya nos damos cuenta que en el gráfico semanal ya ha tomado la liquidez en el máximo del año 2021 eso es lo que ya tenemos agarrado nosotros como dato punto número uno punto número dos nosotros ya sabemos que en la gráfica diaria se produce también una absorción y se va a ir hacia abajo entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ir hacia la gráfica de una hora esta vez y ya vamos a empezar a filtrar movimiento fíjense que interesante porque a la hora de nosotros empezar a indagar en lo que sería la absorción ya nos damos cuenta que aquí va a empezar una perspectiva bajista y lo que vamos a empezar a contabilizar nosotros es operativas bajistas porque ya hemos quebrado este swing high ya tomamos esto como consideración y como posible proyección intentamos predecir lo que está pasando en el precio y lo siguiente sería ya la operativa en el mercado qué es lo que vamos a hacer una vez que ya entendimos que por ejemplo ya estamos en una zona de giro de estructura lo que vamos a hacer ahora una vez que ya interpretamos que el mercado va a empezar a moverse hacia abajo con todas estas cosas que yo les acabo de decir con todos estos puntos con todas estas reglas de la estrategia justamente vamos a dirigirnos hacia el apartado de indicadores y vamos a colocar double ema una vez que colocamos double ema vamos a elegir la primera que diga cab member este es el creador vamos a poner double ema ya la tenemos ahí colocada lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocar el MACD y es interesante porque vamos a utilizar otra forma de lo que es el MACD fíjense primero lo que vamos a hacer es vamos a agarrar entrar a los ajustes vamos a entrar a entradas de datos y en lo que sería el custom long lo que sería la media móvil más larga de más periodo vamos a colocar la de 200 ok después la siguiente va a ser de 50 que es la short la más larga la vamos a colocar un poco más gruesa de color rojo para poder distinguirla bien y la más cortita la vamos a colocar de color azul y la vamos a colocar más finita ok entonces fíjense que interesante ahora como yo empiezo a considerar operativas cuáles son los métodos que yo voy a estar empezando a utilizar primero que nada antes de ir hacia eso tenemos que volver hacia el MACD y apretamos en el botón de configuración vamos a sacar el MACD aquí se viene lo distinto vamos a sacar la señal también y aquí en entradas de datos nosotros lo que tenemos que hacer es una pequeña modificación tenemos que irnos hacia gráfico y vamos a colocar en un minuto cuando terminamos de colocar en un minuto fíjense como se editan absolutamente todas estas cuestiones aquí y no aparece nada porque estamos en la gráfica de una hora ¿qué pasa si nos vamos ahora hacia la gráfica de cinco minutos por ejemplo? ahí aparece el MACD y lo que tenemos que hacer es reacomodar nuestra gráfica y como ya empezamos a tomar una perspectiva bajista nos tenemos que ir mucho más atrás fíjense que aquí me dice que actualice el plan pero fíjense si yo me voy hacia aquí hacia el costado y yo lo que tengo que hacer es justamente empezar a considerar las siguientes cosas ¿qué es lo que hicimos? ya hemos filtrado por semanal ya hemos filtrado en diario también y hemos entendido que el precio de Bitcoin en este caso se va a ir hacia abajo ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a buscar operativas bajistas constantemente bajistas con la estrategia esta y cómo lo vamos a hacer yo en este caso lo que voy a hacer es voy a buscar que el cruce de la media móvil de 200 se haya hecho hacia abajo para los casos bajistas ahora mismo que se haya hecho con el promedio móvil de 50 entonces una vez que yo ya tengo el cruce hacia abajo lo que voy a estar buscando es que el precio se encuentre lo más cerca posible del promedio móvil de 200 o del promedio móvil de 50 ¿qué es lo que estoy buscando con esta cercanía? estoy buscando que el precio esté fresco todavía para operar y que no esté tan extendido hacia abajo porque por lo general los precios tienden a volver a sus valores estándar en donde están los promedios móviles porque justamente así es como se manejan las instituciones en el largo plazo y en el corto plazo por lo general el precio tiende una vez que ya se ha extendido demasiado tiende a volver hacia arriba ¿ok? para generar un nuevo rebote e irse hacia abajo o hacer la inversa generar un rebote hacia abajo para irse hacia arriba ¿se entiende? porque los promedios móviles sirven para justamente tomar un promedio y este promedio es el que por lo general se tiende a utilizar como para poder acercarse nuevamente hacia los valores estándar ¿ok? esto es un poquitito teórico pero ustedes ya van a entender un poquitito más fíjense aquí tenemos el precio en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal en este punto justamente donde ya vemos que el precio tocó de vuelta y empezó a irse hacia abajo vamos a empezar a ver cuál es el promedio más interesante para poder contabilizar ese mismo para poder decir ok este es el volumen que se está operando porque recuerden que estas barritas verdes y rojas son el volumen promedio que se está operando en determinada zona ok y fíjense que si yo lo veo más o menos a ojo me estoy dando cuenta que el volumen promedio es el que está marcado justamente por esta línea blanca que yo acabo de poner o sea las barras más altas en promedio para cierto periodo de tiempo entonces tenemos que contabilizar lo que está pasando de aquí para atrás solamente entonces lo que vamos a hacer es empezar a ver una oportunidad en la que ya tenemos el cruce vemos cuál es el volumen promedio que se está operando y lo que vamos a tener que buscar nosotros es entonces un volumen básicamente de empuje bajista o alcista dependiendo del momento y una vez que ya tengamos el volumen alcista o bajista vamos a empezar a considerar operativas ok en este caso vamos a considerar operativas bajistas por lo tanto vamos a estar buscando que el volumen sea bajista en este caso que haya un impulso de volumen hacia abajo que el cruce ya esté hecho hacia abajo y en este caso nosotros lo que vamos a buscar es un impulso superior fíjense que en este caso yo lo que estoy viendo es que tengo en este momento un impulso superior al resto en este caso también y fíjense que si yo por ejemplo trazo mi operativa aquí aquí ya viene la parte de gestión de riesgo esto es interesante yo tengo la parte de gestión de riesgo coloco mi stop loss por ejemplo en un valor de 0.50 un poquitito más arriba de lo que sería el swing high y lo que voy a hacer es irme directamente hacia un ratio riesgo beneficio del 2 a 1 como yo ya les había comentado como para garantizar que mi ratio esté dos veces más arriba de lo que es mi riesgo para que yo tenga una ventaja por lo menos del 2 a 1 y a medida que vaya ganando cada vez más haciendo énfasis en que mi tasa de acierto es superior a la del promedio por lo tanto me permite perder unas cuantas veces antes de entrar en pérdidas totales en general porque justamente si voy a tener una ganancia determinada no me va a importar perder dos o tres veces adentro de la operativa entonces esto es como lo más importante y lo más rescatable de toda esta guía porque justamente los cuatro pilares fundamentales se basan en como yo después termino interpretando y ejecutando adentro del mercado en este caso entonces como siguiente operativa vamos a buscar entonces una operativa alcista como para hacer el ejemplo inverso bueno una vez que ya tenemos el cruce hacia arriba esto únicamente lo tenemos que poner en práctica justamente con las condiciones que yo ya les había comentado si nosotros tenemos un swing low que está perforando por debajo de un swing low anterior nosotros vamos a tener que interpretar que ese swing low es el que va a terminar de definir una tendencia hacia arriba porque recuerden que eso sería en nuestro caso particular lo que sería una toma de liquidez o sea estamos buscando que por lo menos en la gráfica diaria veamos lo siguiente veamos que se esté tomando como yo ya les había mostrado en el ejemplo anterior que se esté tomando lo que sería liquidez después de lo que sería un mínimo por lo tanto se genera el mínimo se provoca una perforación hacia abajo se produce una absorción de liquidez y el precio revierte inmediatamente hacia arriba en este momento cuando nosotros ya empezamos a ver las posibilidades de que se va a ir hacia arriba nosotros tenemos que ver que pase por encima de lo que sería el punto mínimo anterior y después vamos a tener que pasar hacia la gráfica de 5 minutos para interpretar operaciones alcistas justamente ok entonces en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es esperar al cruce hacia arriba en el gráfico de 5 minutos vamos a ver en donde se encuentra el volumen promedio y nos vamos a dar cuenta que el volumen promedio por ejemplo después del cruce que va a verse un poco retrasado es lógico por lo que el cruce nosotros recién lo vamos a ver más o menos por este momento de forma confirmada y ya con confianza y lo que vamos a hacer es justamente ver que la barra verde sobrepasa un poco más por encima de lo que es el promedio que lo marcamos nosotros de forma subjetiva bajo nuestro propio criterio con esta línea blanca y vamos a ejecutar lo que sería una posición larga por ejemplo en este punto le vamos a colocar lo que sería un 0.50 en este caso y le vamos a colocar un ratio riesgo beneficio del 2 a 1 de vuelta para respetar nuestra gestión de riesgo obviamente que van a haber operativas que van a ser perdedoras es algo completamente lógico y porque es esto porque estamos dejando que trabaje la esperanza matemática y la tasa de acierto de esta estrategia de trading que yo les acabo de mostrar acá que yo particularmente lo utilizo así que bueno eso sería todo por lo menos en cuanto a lo que sería la estrategia ahora si queremos por ejemplo ejecutar esta estrategia en bitget.com que es como yo lo estoy haciendo en este caso como no vamos a operar en vivo lo estoy haciendo desde el simulador de trading como para hacer un ejemplo mucho más rápido y práctico para que ustedes tengan el ejemplo ya mismo en vivo y en directo lo que vamos a hacer para abrir una operativa es primero que nada definir lo que sería donde va a ser nuestra entrada que nos podemos demorar uno o dos minutitos no hay ningún problema con esto lo que tenemos que hacer es tomar nuestro precio de entrada y tomar nuestro take profit y tomar nuestro stop loss tenemos que contabilizar estos tres datos para después dirigirnos hacia la página una vez que ya tenemos vista nuestra posibilidad de entrada vamos a entrar hacia bitget.com y vamos a colocar recuerden un apalancamiento les pido por favor no superior a 10x para cuidar el capital con 5x también como para ser bien 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 conservadores no irnos hacia 125x porque no tiene ningún sentido van a quemar la cuenta tienen que ser traders con cabeza no se vayan aborazados tienen que cuidar su capital y recuerden que siempre tienen que hacer trading en demostración trading en demo como para poder demostrarse a sí mismos que ustedes pueden ser rentables les pido por favor que no arriesguen su capital no quemen sus ahorros como lo he hecho yo y me arruiné la vida en cierto punto haciendo estas locuras simplemente con la intención de ganar un par de pesos más ok les pido por favor que cuiden su capital porque por eso es que les estoy haciendo esta guía para que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que hacer ahora sí vamos a poner un apalancamiento 5x como para ser conservadores vamos a confirmar vamos a ir al apartado de abrir y vamos a colocar una orden market porque una orden market me dirán si es más cara que la orden límite por ejemplo bueno la orden market es lo que nos permite a nosotros ejecutar en un momento instantáneo ok entonces si nosotros tenemos una tasa de cierto positiva sabemos que vamos a estar positivos en el mercado nosotros lo que tenemos que hacer es contabilizar adentro de lo que serían nuestras ganancias el gasto que tenemos en las órdenes de market que son un poquitito más caras pero no hay ningún problema porque nosotros claramente somos rentables en el mercado ok entonces lo que vamos a buscar es operar en market vamos a colocar el valor justamente en este caso sería de 56.594.50 vamos a colocarle por ejemplo el porcentaje que queremos arriesgar que por ejemplo va a ser 4% que en este caso de costo sería 125 dólares vamos a colocar después lo que sería el take profit y stop loss y vamos a colocar los valores que tenemos de stop loss y take profit respectivamente una vez que ya encontremos la operación aquí y aquí después le vamos a dar en abrir long y ya vamos a tener la operativa ingresada adentro del mercado ok y ya si después la queremos cerrar simplemente tenemos que poner en cerrar posiciones en el menú que le sale aquí abajo ok entonces es bastante sencillo también lo pueden hacer desde la parte de cerrar long le colocan el mismo porcentaje de apertura les va a cerrar al mejor precio y simplemente le ponen cerrar long y ya van a estar finiquitados y fuera de lo que sería el mercado en fin chicos espero que este video les haya gustado mi nombre es Ruben para el canal espero que se suscriban y espero que me regalen un fuerte me gusta para seguir viendo este contenido de calidad que le estoy poniendo mucho amor y justamente van a seguir saliendo nuevos tutoriales nuevas mentorías para que todos ustedes aprendan cada día un poquitito más del mercado de las criptomonedas me despido que tengan una excelente vida hasta pronto